Bueno, una labor ardua y minuciosa es la impulsada por el Departamento de Gestión e Innovación Rural de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, bajo la dirección de Marcos Mora y sus profesionales ingenieros agrónomos Jenny Parragués, Manuel Flores y Orlando Macari. Este equipo técnico apostó por un trabajo de campo que lleva ya varios años, pero que actividades recientes, de hecho las que le comentaba al inicio, en el Liceo Agrícola Mirella Catalán de la Comuna de Paredones a inicios de este mes de mayo reflejan lo que ha sido este trabajo. Pero para ver los alcances, cuál fue su origen, cómo se ha ido evaluando el proceso, saludamos en el siguiente contacto al director del Departamento de Gestión e Innovación Rural de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, senador universitario y director. Del proyecto del Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC, denominado Transferencia Agroecológica con Gestión Hídrica de Secano. Marcos Mora, bienvenido, gracias por el contacto. Muchas gracias a Radio Universidad de Chile por esta posibilidad que nos dan de difundir lo que estamos haciendo como grupo de estudios y también como departamento y, por cierto, como facultad. Facultad de Ciencias Agronómicas. Y muchas gracias. Sí, recuerdo que algunos meses anteriores habíamos estado publicando algunas notas en nuestro diario electrónico sobre parte de estas actividades que hablan de trabajo de campo, de trabajo junto a agricultores, de asesoría, de rescatar también la identidad alimentaria de este territorio, hablamos de la región de O'Higgins. Pero, profesor, quería partir preguntando porque en esta actividad que se ha desarrollado en las últimas semanas se hablaba de un eje en donde agroecología y eficiencia hídrica han sido conceptos claves. Quizás ahondar en estos ejes y comenzar del origen. ¿Cómo partió esta idea? Bueno, efectivamente, son dos problemáticas las que se espera contribuir con este proyecto. Una, evidentemente, es la eficiencia hídrica que lo refleja el día a día que estamos viviendo, donde hay que, en el fondo, mejorar el uso de este recurso que cada día se hace más escaso. Y, por otro lado, buscar técnicas que nos permitan hacer más sostenible el proceso. Y dentro de estas técnicas y dentro de estas opciones productivas tenemos la agroecología, en la cual pueden coexistir varios aspectos que son importantes para el desarrollo de esta forma de hacer agricultura. Es una forma compleja, es una forma que atiende a mantener biodiversidad, que es fundamental para la sustentabilidad de los sistemas, en este caso, agrícolas. Y volviendo a la génesis de esta iniciativa, es bien interesante porque radica en una combinación entre el trabajo que se hace, el agente del equipo que constituye este proyecto, y su relación con el medio. Aquí hay un proyecto fuertemente vinculado al medio. A un medio que es bien característico, es un medio de microproductores, productores, no ni siquiera son pequeños, son microproductores, que trabajan en una cadena de valor que cada día tiene más gente interesada en participar de los frutos que emanan de esta cadena de valor. Como bien lo decías, también hay otra cosa que es súper importante relevar, que es el rescate de ciertos productos muy tradicionales, muy propios de la zona, y que antes estaban invisibilizados, y que a través de este proyecto también se visibilizan. Por lo tanto, es un proyecto que pretende ambiciosamente, y creo que así se ha logrado, poner en valor cosas del pasado que pueden tener receptividad en el mundo actual, y por qué no decirlo, en el futuro. Es una opción muy interesante de desarrollo que a nosotros nos ha convocado este equipo que hemos formado para enfrentar este proyecto, y otros anteriores también, que nos permiten mostrar lo que se está mostrando en las diferentes instancias de divulgación que ha tenido este proyecto. Profesor, y hablemos del territorio, porque esto tiene que ver con un fondo ahí en el gobierno de la región de O'Higgins, la gobernación regional, bueno, con el apoyo de diversos actores. Entonces, en este diálogo con alrededor, entiendo, de 50 agricultores, pero también con otras comunidades educativas, ahí les mencionaba al inicio de una actividad en un liceo, podemos ir ahondando en eso. ¿Qué comunas están involucradas? ¿Cómo ha sido esa experiencia en terreno? Una experiencia muy enriquecedora y gratificante, el ver a agricultores muy, muy pequeñitos, que desarrollan actividades que tienen receptividad. Pero también, otra cosa que es súper relevante, esto se enmarca en el secano costero de la región de O'Higgins. Es una región que tiene bastantes brechas de todo tipo, de todo tipo, o sea, de orden productivo, de orden tecnológico y también de orden social. Entonces, convergen muchas cosas y eso es lo que hace muy interesante este proyecto, desde el punto de vista de lo que significa el desarrollo agrícola rural, que es tremendamente importante. ¿Qué otra cosa más de rescatar? Bueno, esto evidentemente ha sido, gracias al respaldo que nosotros hemos tenido del gobierno regional de O'Higgins, donde hemos tenido una comunicación muy fluida con la gente del gobierno regional y quienes siempre han manifestado permanentemente su apoyo. Y en términos bien específicos, bien concretos, destaco las comunas de Paredones, de Olol, de toda esa zona que está en el secano costero y que requiere de estas herramientas que nosotros tratamos de instalar, de capacitar en el territorio. Pero también a esto convergen la Sabia Nueva. ¿Y dónde está esa Sabia Nueva? Está en los colegios con los cuales nosotros participamos, los liceos. Donde nosotros ahí estamos formando gente también, participa gente de los liceos. Y hemos también tenido otras colaboraciones que nos han permitido también desarrollar adecuadamente este proyecto y que son escuelas de gastronomía que hay en la zona. Hay importantes chefs que nos han aportado fuertemente en hacer visibles ciertos productos que estaban escondidos. En el fondo es un proyecto bien completo. Y una cosa que es súper importante destacar es que ha sido bajo una metodología participativa. Y ahí, si tú me permites, me gustaría hacer un comentario. Que estas metodologías requieren de un tiempo más, que es una cosa que uno tiene que internalizar, interiorizarse. Crear confianza. Generar confianza. Y eso a veces cuesta hacerlo convivir con los plazos de los fondos. De los fondos en general, que tienen un plazo muy limitado y cuando están este tipo de metodologías en juego, evidentemente los plazos tienen que necesariamente para hacer un buen trabajo completo. Aquí nosotros hemos hecho ese trabajo completo, pero con un sacrificio enorme por parte del equipo de profesionales. Entonces, aquí hay una cosa más de carácter estructural que, si me lo permiten sugerir, es, en el fondo, trabajar en plazos que pueden ser un poco mayores de manera de facilitar el aterrizaje de conocimientos, de experiencias, de hacer visibles todas estas cosas que son tremendamente valiosas para un territorio y especialmente para el secano costero de la región de O'Higgins. Sí, porque ustedes han hablado de una suerte de cadena de puesta en valor, de diversas etapas, para hacernos una idea también de qué estamos hablando, por ejemplo, de esta asistencia técnica. Yo leía, en parte de algunas de las publicaciones que ustedes han hecho, tanto de la facultad como en otros espacios, la generación de invernaderos, la incorporación de ciertas maquinarias para mejorar los procesos de producción agrícola. También, por ejemplo, leía acá cómo enfrentar plagas con sistemas naturales que preserven los componentes naturales de la tierra. Y ya que usted citaba esta intervención o este trabajo con liceos técnicos agrícolas en la zona, ver qué pasa con los sistemas de riego por goteo, ahí estoy citando algunas como instancias más concretas para, por ejemplo, que nos hagamos una idea. Y si ahí, profesor, me puede ir complementando de cómo ha sido lo que partió como una idea a concretarse en estos tres años de conversaciones y de trabajo. Efectivamente, pero hiciste una muy buena descripción, porque efectivamente nosotros partimos con cosas bastante esperadas de nuestra participación en el territorio, como, por ejemplo, el mejoramiento de los sistemas de riego, poniendo sistemas de riego más eficientes. Pero también hay un conjunto de cosas que abordan desde el manejo agronómico, vale decir, como el control de plagas y enfermedades bajo un contexto agroecológico que necesariamente tiene que ser un control biológico, ¿cierto? Pero también hay otras cosas más, como, por ejemplo, instalación de invernaderos, como bien lo señalabas, pero también hay una pequeña almazara, que es una especie de plantita pequeña para extracción de aceite de oliva. Y todas estas cosas son también con la finalidad de que sean salas de clase abiertas, o sea, que la gente que está en el territorio pueda mirar esta experiencia y poder difundir más aún esta experiencia que estamos teniendo con gente del territorio en general, agricultores, niños, ¿cierto?, que están en los colegios, nosotros como parte de la academia y parte de la asesoría que acompaña a todos estos procesos que son complejos, pero que, como tú bien lo dices, abarcan un sinnúmero de cosas, ¿no? Y finalmente el hecho de que puedan llegar a las mesas de las personas, de todos los que estamos acá, con preparaciones bastante novedosas y que hacen relevar este valor local, este valor que está en el territorio y que es necesario que todos conozcan para que vean lo interesante, lo importante que es trabajar en este ámbito. Tiene muchas, muchas cosas de manejo agronómico, de nuevas inversiones, ¿cierto?, como por ejemplo esta planta de extracción de aceite, invernaderos y otras cosas de menor envergadura, pero que son inversiones pequeñas, pero que ensamblan para que dichos productores puedan hacer mejor su trabajo. Y, bueno, hemos mencionado este trabajo con estudiantes, se ha hablado de que ahí también la línea era potenciar la identidad local y quizás antes que nombremos alguno de esos productos, porque quería también reforzar algunos que usted ya había citado, me parece importante poder mencionar esta idea de entender cuáles son los ciclos de la tierra, cuáles son las especies, en este caso, y plantas de la zona, entre otros aspectos, que fue parte también de esta asistencia, de esta asesoría rescatando, ya que además estamos hablando de una semana que se nos acerca al Día de los Patrimonios, que es el sábado y domingo, que también tradiciones, formas de hacer, tienen que ver con un legado vivo, que en este caso ustedes han ido profundizando, visibilizando más de la región de O'Higgins y de esta conexión con la tierra y con ciertos productos y de ciclos. Claro, los ciclos son súper importantes desde el punto de vista agroecológico. También, aparte de los ciclos, está el hecho de que uno cuente con varias especies. La biodiversidad, también están las rotaciones, hay una serie de cosas de orden técnico que favorecen este tipo de sistema productivo. Y también, evidentemente, hay productos que son o que se han vuelto a mostrar, como por ejemplo el chícharo. Hay unas bebidas alcohólicas, el chacolí, que son bastante aparentemente novedosas, pero que tienen un pasado que tiene unas raíces bastante profundas en el territorio. Y así hay muchas cosas más que se han ido rescatando. Hay preparaciones también que son bastante novedosas para uno, pero que son de tiempos bastante antiguos. Hubo una, no solo una, sino que han habido varias demostraciones culinarias en las cuales, a partir de los productos que estoy mencionando, se han generado platos bastante ricos. y que tienen bastante aceptación dentro de la gente que los consume. Sí, usted hablaba ahí de un trabajo con Chess, por ejemplo. Leía acá el menú del secano o recetario del secano con degustaciones. También han estado ahí en intervenciones urbanas, como de cocinas en vivo en plazas y sitios públicos en la región de O'Higgins, como el Centro Cultural de los Loli, su plaza. Quínoa, chícharos, cochayullos, garbanzos, pescados, mariscos, han sido parte de alguna de estas preparaciones con identidad local. Profesor, en los minutos que nos quedan quería preguntarle por los desafíos de una iniciativa como esta, sacando algunos balances de lo que ha sido este tiempo de trabajo con la comunidad y quizás si podemos aprovechar de relevar, no sé si otros proyectos en paralelo u otras iniciativas que desde el departamento, desde la facultad, quisiera aprovechar de mencionar en esta ocasión. Bueno, nosotros estamos constantemente desarrollando proyectos en este ámbito. Hoy día, aparte de este proyecto, nosotros tenemos un, estamos participando de un emprendimiento acá en el entorno cercano a nuestra facultad que está en La Pintana. Es un, participamos del programa Hecho en La Pintana que también releva cosas que están presentes en el territorio y nosotros le aportamos asesoría, le aportamos conocimiento a que puedan mejorar sus cadenas de valor. Y evidentemente esto es un continuo, un continuo en el cual nosotros estamos presentándonos a distintos a distintos fondos para potenciar este tipo de proyectos, proyectos que relacionan con el territorio, proyectos que relacionan con la micro, pequeña agricultura, proyectos que relacionan con la gente que participa en el territorio, con los niños y con otras personas más que están en el territorio y que puedan ver en esto una oportunidad de desarrollo y crecimiento. bueno, agradecemos esta mañana al director del Departamento de Gestión e Innovación Rural de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, senador universitario y director de este proyecto del Fondo de Innovación para la Competitividad, Transferencia Agroecológica con Gestión Hídrica de Secano el profesor Marcos Mora. Muchas gracias por el contacto. No, muchas gracias a ustedes. Y seguiremos ahí profundizando parte de estas iniciativas como usted destacaba en trabajo de campo, territorio y participación. Así que hemos tenido hoy día esta oportunidad de conocer con mayor profundidad lo que han llevado adelante. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Igual para ustedes. Una muy buena jornada. Y vamos a una compañía musical en el programa de hoy. Estamos acá en semáforo en la 102.5 FM. También nos puede escuchar en la señal en vivo en radio.chile.cl incluso fuera de Santiago en otras regiones en el mundo y vernos en el canal de YouTube de Radio Universidad de Chile. Seguimos con música nacional. Uno de los recientes trabajos además que presentó la banda Conmoción Infierno Carnaval. En este caso escuchamos Animal Político. a can Gracias por ver el video.